¿Qué es Mauro Augusto Gibson? Al conectarme el día domingo, antes me arrepentí pidiendo perdón por mis pecados, por acción y por omisión. Luego al escuchar con mucha fe la oración de sanidad realizada por nuestro pastor principal y mi pastor David Yang, compañuelo poderoso sobre el cual mi pastor ha orado, luego de la oración comencé a expulsar gran cantidad de gases por la boca y el dolor ya no está. En días pasados fui al centro de Brasil, es bastante lejos caminando y tuve que regresar en taxi porque mis rodillas se inflamaron y la del lado derecho me dolía al extremo de no poder caminar. Regresé a la casa en taxi. Hoy 3 de diciembre hice el mismo recorrido, ida y vuelta, sin ningún problema. En Venezuela realicé estudios que me diagnosticaron piedra en la vesícula y sentía siempre cierta molestia que ya no siento. En cuanto a la presión alta, después de la oración no he presentado ni presentaré ninguna de las crisis anteriores. Por eso quiero dar la gloria a Dios, Padre, al pastor principal y al pastor David Yang, que siempre está a la orden de nuestras exigencias. Soy Oveja Magmín, Venezuela, pastoreada por mi pastor Víctor Jiménez actualmente y vivo en Boavista, Brasil. Amén.